En el pie de la madre, ¿ok? Vamos a ver, que canta conmigo, te damos premio. Mi madre más te canto, hoy que estamos en alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción, de un relleno de las flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. ¡Fuerte! Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Reina del mundo, si te vas, yo te voy a cuidar. Si estás conmigo, soy feliz, y al final, aunque no estés conmigo, estás conmigo. ¡Viene a las madres! Tus palabras son mi fe, conmigo tú es una oración. Con un beso yo te entrego, alma, vida, mi corazón. Con un beso yo te entrego, alma, vida, mi corazón. Soy la hija más humilde, que no tengo ni dos riquezas. Pero sí tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Pero sí tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Yo te doy mi corazón, y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón.